¿Cuál fue la propuesta de Quique? Y este nombre pues lo tiene, así que quedé contento también. Me encantó, o sea, me sonó fuerte, me gustó esto que tiene que significa destino, pero que juega con las partículas del sí y no. A mí me gustó mucho el nombre porque es un juego de palabras con el que siempre hemos trabajado, nos gustan los juegos de palabras. Es como un yin yang mexicano porque también es como una frase bien de nosotros el decir sí. Sí, no es una palabra que significa destino, que incluye el sí y el no, que habla de quienes somos, me parece, en este momento los cuatro integrantes de Café Tacuba, como hemos tenido que tomar y alejarnos de diferentes cosas que se presentan en nuestra vida. El destino no necesariamente tiene que ser algo que se te dicta exteriormente, sino algo que puedes ir formando al paso de tus decisiones. Pues la canción que abre el disco y que es una canción mía, esta canción probablemente sea la más personal que, no sé si que he escrito, no sé si que he permitido que salga en un disco de Café Tacuba, pues es un cuestionamiento de quién es uno, cuestionamiento que yo creo que llega a determinada edad. Y pues creo que es una inquietud que está plasmada desde mi punto de vista, pero que, de alguna manera, y a pesar de ser una canción muy personal, creo que, pues el grupo también la asume como una preocupación suya. A tal grado que, bueno, una vez que establecimos cuál iba a ser el arreglo de esta canción, pues se decidió prácticamente desde un principio a que iba a ser la que abriría el disco Sino. Cuando estaba de vacaciones en Chile, me vino una frase que se repetía así todo el tiempo, no tenía otra cosa de la canción, nada más esa frase que decía, que dice, cuando no deseo nada, tengo todo, ¿no? Entonces yo traje esta frase con una vuelta de guitarra y todos se sumaron a esta composición. Rubén trajo otra frase que también se sumaba a esta, si no se sumaba a esta reflexión como que tenía algo que ver y él la iba diciendo, también repitiendo hasta el final. Conforme iba pasando el tiempo, él fue trayendo más letra, fue cambiando algunas frases, unas las ponía para un lado y, bueno, se hizo varios intentos ahí hasta llegar a lo que ustedes ya escuchan. Traje la composición, música y letra, pero yo no estaba muy convencido de la letra. La verdad creo que no tenía mucho en comparación a la música. Entonces ahí cuando estábamos ensayando comenté que si alguien tenía una mejor sugerencia para la parte lírica, pues bienvenida. José Lundía llegó con una propuesta de letra que habla de eso justamente, de cuando éramos jóvenes y durante los 15, 16, 14, por ahí, un poco más, menos, íbamos a los fines de semana buscando fiestas y dando vueltas en auto, escuchando cintas, tomando cerveza y demás, por nuestro barrio que era Ciudad Satélite. El título de la canción viene de ahí, 53100, que es el código postal de Ciudad Satélite. Esta canción, la letra me empezó a surgir de una manera bien natural. Llegué y la propuse y les gustó a todos. Y cuando ya ha quedado la canción ahí, creo que sí refleja esta nostalgia, como esta felicidad, tristeza, nostalgia que siento de ese tiempo, de ciertos amigos que ya no veo, ¿no? De esas épocas en donde lo único que interesaba era ver qué grupo nuevo había salido, qué disco habíamos conseguido. Que sigue igual, pero bueno, es hacer referencia a ese momento específico de mi vida y pues yo creo que de la vida también de los demás del grupo y ojalá que de mucha gente allá afuera escuchando. Es una canción muy especial que, bueno, tal vez pueda sonar como una rola así contestataria, no sé, pero a mí me gusta pensar que es una canción que le hice al corazón. Creo que el corazón es el gran outsider de nuestro mundo, del mundo en el que vivimos, porque, bueno, lo tenemos como bien relegado, ¿no? Está como bien, pues bien abandonado. Y es el corazón un verdadero rebelde, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho el outsider. Es también una reflexión acerca de nuestra relación con nosotros mismos. Bueno, en volver a comenzar, yo tenía la idea de varias partes musicales. Entonces, un día en el ensayo propuse que de estas tres partes que yo tenía con música y melodía, cada uno de los otros tres integrantes del grupo pudieran poner la letra y así sumarlas y hacer una sola canción. Y a cada uno le tocó una parte y así es que entonces se convirtió todo en una canción con partes diferentes, pero que todos al final fuimos parte de la composición, ya sea en la lírica, en la música. A mí me tocó una parte que es más tranquila, pero empecé a hablar sobre una mudanza que yo había tenido. De repente, en cierto momento en la mudanza tenía ganas de decir, ya no quiero empacar nada de esto y quiero tirarlo, ¿no? Quiero tirar todo, deshacerme de todo y empezar todo desde más ligero. No lo hice, pero fue bueno sí deshacerme, no deshacerme, sino dejar ir muchas cosas. Es muy extraño. En el momento en que sacaba un objeto que hacía años que no veía, en ese momento cobraba un valor fuerte para mí, pero decía, bueno, si duró tanto tiempo guardado, años y no lo extrañé, pues entonces capaz que no lo extraño realmente, ¿no? Es una situación de apego, ¿no? Entonces me gustaría practicarlo el otro, el desapego. Para mí es el reconocimiento del camino que hemos llevado hasta el momento, ¿no? Para, pues para buscar sanar, para buscar llegar a ese momento de poder estar tranquilos con nosotros mismos. Simplemente eso, ¿no? Está como más allá de la culpa, ¿no? Es nada más como el reconocimiento. Y saber que ese camino, pues de alguna forma nos ha traído hasta este punto. Y si así lo queremos, pues también sea nada. Pues quise hacer como una canción en la que de alguna forma quien la cante pudiera estar acompañando a quien sea, ¿no? Adelantado en el camino, ¿no? Es un buen deseo, ¿no? Es un deseo de corazón, dicho de corazón, para que esa persona, ese ser amado, pues llegue con bien a su destino. Yo podría decir que es como en el cine hay un género que se llama road movie. Esta podría yo clasificarla a nivel musical como eso, ¿no? Es una canción que habla de un viaje y de ir pasando por diferentes lugares, pero también tiene que ver con etapas de la vida, ¿no? Es como hacer un viaje, pero en el cual pudiera recorrer toda una vida, ¿no? Está generada rítmicamente en base a una caja de ritmos de esas muy primitivas de las que venían en los órganos de los años 70, ¿no? Que trae así nada más un botón que dice samba, vals o rumba, etc. Y con esos ritmos fue como empezamos de hecho a trabajar este disco a nivel rítmico, ¿no? Con esa caja de ritmos así chiquita y parte de... Y esta fue de las primeras canciones que trabajamos. Entonces yo creo que tiene ese espíritu, aunque después se suma a la batería y no aunque, sino que es mejor porque enriquece y también direcciona la canción hacia un lugar que tal vez nos sorprendió una vez que estuvimos con el baterista, con Víctor. Pero bueno, pues en un duroso modo es la vida de la canción. Hablando de una situación muy concreta que pasó en mi vida, en donde empecé a cuestionar lo que es la realidad que existe allá afuera y la realidad que existe internamente. Hay varios autores de, sobre todo de ciencia ficción, de literatura de ciencia ficción que hacen ese cuestionamiento todo el tiempo, ¿no? Como Philip K. Dick, ¿no? En donde juega todo el tiempo con esta situación de realidad, ¿no? Es, digamos, mi autor favorito. Y me gustan los autores que hacen ese juego con lo que es cierto y es falso, ¿no? Murakami también lo hace. Y pues bueno, esto es eso, pero en canción. Es una canción que como algunas otras, yo pienso de, no solamente del grupo o mía, sino de diferentes autores, no tiene, por lo menos a nivel composición y lírico, no necesita mucha explicación. La canción está, me parece, mejor explicado o traducido en la letra de la canción. Es realmente para mí una canción que traduce una emoción, un sentimiento y que trato de hacerlo, pues, tanto que armonice la melodía, la música con la letra, ¿no? Hay veces que la letra es entretenido, confrontar la música contra la letra y tratar de que, aunque no tenga nada que ver, posiblemente funcionen o coexistan. En este caso, me parece que la letra y la música, como llegaron de sopetón o de una, como también se dice, por lo menos yo me siento contento con eso. Yo lo que quise hacer fue precisamente plantear el hecho de que, por más que querramos, pues, vivimos en la unidad, ¿no? Aun cuando en nuestra mente vivimos en la separación, ¿no? Porque, pues, pensamos que estamos separados de todo el mundo, pero, pero, pues, probablemente no sea así, ¿no? Y, bueno, también un poco burlarme de las cosas que me parecen absurdas, ¿no? Como el ponerse la camiseta de un equipo de fútbol o tomar una bandera, ¿no? Entonces, bueno, es como burlarse de ello, burlarse de todos incluyéndome, ¿no? Y poniéndome en primer plano. Y, pues, es como una canción alegre, ¿no? Que hice, que fuera como, que tuviera como un ánimo alegre, pues, para que esa burla no caiga, se pudiera recibir, ¿no? En Abandonado, bueno, me basé en algunas lecturas de algunos filósofos como Ouspensky y Gurdjieff, que, que, bueno, para ellos nuestra situación geográfica, la de los humanos, el encontrarnos en este punto del universo, no es algo que, que nos beneficie particularmente, sino al contrario, ¿no? Pareciera que, que de alguna forma obstruye nuestro, pues, nuestro camino, nuestra evolución. Entonces, bueno, como que es una reflexión acerca de esa, de esa lectura que tuve, ¿no? Porque, pues, la situación en la que vivimos actualmente, muchas veces nos da para eso, ¿no? Para sentirnos abandonados, pero al mismo tiempo, en algún momento de la canción, también hablo de que hablar mal de sí mismo y sentirse de esa forma tampoco ayuda, ¿no? Sino al contrario. Entonces, no es la canción del, del abandonado. En realidad es la canción del que, del que ha hablado mal de, de sí mismo para, pues, también como para darse cuenta y, y, y no hacerlo nuevamente. Y es que es una composición que, es, es una pregunta abierta a, a la gente que nos sigue. Y es una, sí, una pregunta expresa de, pues, ¿qué, qué, qué, qué es lo que siguen? ¿Qué es lo que piensas que somos? ¿Qué es lo que, qué es lo que encuentras en nosotros que hace que, que formemos parte de tu hijo? Es una canción que igual y, y este, creo que lo que di, ahí sí, más de lo que yo puedo decir está mejor explicado en la letra, ¿no? Este, una canción así, puramente de, 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 chiquita así de, sin ninguna intención, este, social o demás, ¿no? O sea, así de, de emoción pura y del corazón, así que resultó eso y se le dio una dirección, este, como más en esa época de Motown, ¿no? De música negra, como de los, finales de los cincuentas, por ahí, sesentas. Y, pues, surgió, surgió esta canción que habla sobre, sobre esto, sobre este elemento que a lo mejor damos por hecho en nuestra vida. Tal vez cada, cada vez, cada vez hacemos más conciencia de, de que el agua se está acabando, ¿no? Pero, pero bueno, cuando yo era chico, no, no, todos los, todos los recursos eran, eran eternos, ¿no? Ahora ya creo que las nuevas generaciones si tienen esta, esta conciencia desde, desde el kinder les dicen, ¿no? Que, que el agua se va a acabar, ¿no? Entonces, pues nada, es como un homenaje a este, a este elemento y a este líquido. Puede ser interpretado como una canción irónica, pero en el fondo creo que están ahí plasmados muchos de, de mis ideales y mis expectativas de lo que creo que debería de ser la vida en, en esta sociedad, en esta comunidad, en, en, pues, en este momento, en esta ciudad, en este país. ¿A quién debo tantas?